Hola que tal amigos y amigas de youtube sean muy bienvenidos a este nuevo video en el que les vengo trayendo algo que me habían pedido en mi canal y es un video tutorial sobre como instalar los temas o como poner los temas en el windows y vamos a empezar Yo aca te traigo para compartir este programa que es el Tuneo Utilities 2012 que viene con varios seriales que yo te recomiendo que una vez que lo vayas usando en vez de darle clic derecho copiar le de clic derecho cortar para que vayas probandolo antes de hacer eso copia este archivo para que tu veas cual es el que usaste Una vez que lo hayas instalado te va a instalar estos dos iconos que si tu quieres los puedes eliminar sin ningun problema porque igual luego despues lo vas a encontrar en tu sistema porque yo por lo menos yo no me gusta detener los iconos de los programas en mi escritorio Para instalar el tema simplemente lo que tienes que hacer es abrirlo Una vez que lo hayas abierto te vas aca donde dice personalizar windows estilo visual Si tu quieres aprender a utilizar este programa yo te voy a dejar en la descripción del video el link de este video que es un tutorial sobre el Tuneo Utilities 2012 Que lo encontrarás en mi canal igual si yo me olvido de ponerlo en la descripción Para cargar aquí los estilos visuales simplemente te das aquí donde dice añadir cargar estilo visual y busca así en donde tienes tu el tema que tu quieres aplicar Por ejemplo yo voy a ponerle este que es el video que yo utilice en mi video anterior Y acá tienes estos varios archivos que como ves acá dice En tipo de archivo dice archivo de estilo visual de windows Estos son los archivos que tu puedes cargar si Por ejemplo yo voy a poner este que dice front arrow button Y aquí se va a empezar a cargar si Y acá te va a dar una vista previa muy pequeñita y tu simplemente le das aquí donde dice aplicar Y bueno y así vas utilizando este Tuneo Utilities Es muy sencillo de utilizarlo y puedes ir Tienes bastantes funciones que es muy pero muy bueno para la optimización de tu sistema Por otro lado si tu no quieres instalar este programa Creo que este parche tienes que instalarlo antes de utilizar el Tuneo Ups o después no O sea si lo utilizas el Tuneo Ups y instalas un tema y te lo instala bien sin haber instalado este parche No instales este parche Esta es otra manera de instalar los temas que es parcheando el sistema Tu le tienes que dar clic derecho Ejecutar como administrador o abrir Y te va a abrir esta pestañita y tu le das en ok Y le das en si Y acá tienes que darle clic en todos En todos Y cuando me vayas terminado de darle clic acá donde dice parts, parts, parts Dice que debes reiniciar tu sistema Yo le voy a dar no porque si no se me va a cortar el video Esto debes parchearlo antes de utilizar el Tuneo Ups Si vas a utilizar el Tuneo Ups Y si no también puedes hacer lo siguiente Tienes que ir a por ejemplo en la carpeta de los temas Te viene este que dice tema y yo voy a poner este front arrow Que es el mismo que te hice ver hace un momento Si tu quieres tienes que copiar Por ejemplo si tu quieres este Copias este más la carpeta Le das clic derecho copiar Te vas a equipo Disco local C Windows Resource Temas Y le das clic derecho acá y pegar Una vez que hayas hecho eso Te vas acá a tu escritorio Le das clic derecho personalizar Te vas un poquitito más acá abajo Y lo vas a encontrar En la parte donde dice temas instalados Que a mi no me aparece Por lo que yo tengo Utilizo el Tuneo Ups Si es por recomendar Yo te recomiendo que utilices el Tuneo Ups Porque yo una vez instalé un tema Que no era para mi sistema Windows 64 bits Y lo que hizo fue Causarme muchos problemas en mi computadora Y tuve que restaurar el sistema Y así así que Si es por recomendar Te recomiendo que lo instales Al Tuneo Ups 2012 Y bueno Y antes de instalar el Tuneo Ups Primero parcha tu sistema Con esta Este es de 32 Y este es de 64 Si También les venía trayendo Lo que sería este Que es el tema del video anterior Que utilicé en mi video anterior Que me lo habían pedido Y por eso decidí compartírselo Si Este Espero Y les guste el tema este Y se lo instalen Acá donde Está el nombre Dice Tema Frost Viany0612 Les pediría Que las personas Que compartan ese tema Que me den créditos Porque yo lo descargué De Dejanar Y no lo descargué De ningún canal Si Bueno Eso vendría siendo todo Ya acabo de subir el video Que hace un momentito Grabe Que también era algo Que me habían pedido Y bueno Simplemente era eso Les mando un besito grande A todos Adiós